Venga, vamos allá. Vale, preparados. Acción. Toda la suerte, compañero. Te hará falta. Pretenciosa, viciosa, genio, loca. Relájame, relajame. Ya, relaja, Lola, pero es que con esto... No cortes. Cartagena. Y no es la primera vez que yo trabajo con un idiota. Pues ya no soporto más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.